Desde este lunes 1 de febrero, las avenidas 30 y 35 serán unidireccionales, al igual que la calle 105. El sentido de la avenida 30 irá desde la calle 12 hasta la avenida Circunvalación, a la altura de Almacenes Boyacá, mientras que la avenida 35 será una vía desde la avenida Circunvalación hasta la calle 12, conectando con el barrio Santa Marta. Además, la calle 105 en Tarqui será unidireccional, desde la avenida Puerto Aeropuerto hasta la avenida 113. Este nuevo sistema forma parte del Plan de Seguridad Vial, con el objetivo de mejorar la fluidez circular, reducir los tiempos de circulación y proteger a peatones, conductores y ciclistas.